Bien amigos de público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para Cinemania ¡Woo! Bueno gente, el día de hoy vuelven las series, voy a volver a contar series para que ustedes digan No manches, este güey, pues este güey es la verga El día de hoy voy a contar, bueno esto se va a volver a dividir por partes igual que la serie de Mentalista Lo voy a contar por partes porque pues prefiero así para que así cuente más historia Y ustedes sepan más sobre la serie Así que el día de hoy voy a contar la historia de Orphan Black, la temporada número 1 y 2 Porque cuento nada más estas dos temporadas porque si ya contara otras más pues ya el video sería muy largo Y no quiero que el video dure dos horas o una hora Así que prefiero que el video dure casi 15 o 20 minutos a que pues nos la pasemos 20 horas aquí Así que gente, podemos empezar por el video, este, si ven que mi voz está un poco rara En la narración y también aquí es porque estoy enfermo Así que no se preocupen por eso, ustedes escúchenla y ahorita nos vemos Bye La historia comienza con Sara, una mujer hermosa y linda, así de esas que dices no manches no yo si me ando casando con ella Que regresa a la ciudad para ver de nuevo a su hija Kira En una llamada que hace desde el metro, su madrastra le dice que no le va a permitir ver a su hija y le cuelga En ese momento ve a una mujer que es idéntica a ella, así bonita, preciosa no, así con esa carita que ves y dices ¿A poco no te la echas? Esta mujer se avienta a las vías del tren Sara con cara de pues que pasó o no, o sea, ¿por qué se aventó? ¿Por qué ella hizo eso? Porque ella es igual a mí, toma sus pertenencias mientras todos están de chismosos viendo el accidente Comienza a revisar sus cosas y se da cuenta que esta mujer se llama Elizabeth Childs, mejor conocida como Beth Sara se encuentra con Felix, el cual es su hermano adoptivo y también es gay Le platica que necesita que le venda coca para poder llevarse a Kira de ahí y también le platica sobre el accidente que vio en el tren Ya después Sara se dirige a la casa donde vive Elizabeth y empieza a revisarla a la muy ratera Sara ve que la cuenta de ahorro de Elizabeth tiene 75 mil dólares y piensa que puede sacar ese dinero, ir por su hija y largarse de ahí Pero Felix le dice que en cualquier momento reconocerán el cuerpo de esa mujer y todo habrá acabado A Sara se le ocurre que pueda hacerse pasar por ella y decir que la mujer que se quitó la vida fue Sara Y todo sale bien, se viste como ella, se maquilla como ella, aprende a hablar como ella y también su firma No manches, esta mujer no cabe duda que es toda una especialista en esto, ¿no? Pinche vieja Correcto, Felix se encarga de decir que el cuerpo es de Sara, se hace su funeral y todo eso La señora es, que es la que se encarga de cuidar a la hija y a la que al parecer es la tutora legal de Sara Y de Felix va al velorio para ver a su hija Sara Pero antes de que todo pasara, la Sara va al banco para retirar el dinero Después de eso, ella iba caminando en la calle y un carro se para enfrente de ella Y un hombre de apodo Arts le pide que entre al carro Ella toda asustadita, pues sin saber qué pasa, se mete Este hombre le regaña porque al parecer Elizabeth era detective Y Arts es su compañero de... de detective, ¿no? Pero Sara se las ingenua para poder salir de ahí Ya estando en su casa aparece el novio de Beth Y a Sara solo se le ocurre tener sexo con él Porque pues, eso hacen las mujeres Y Paul se deja porque la Sara tiene sus piernitas, ¿no? Sus manitas así bien ricas y esas pompas Pero regresando a la parte del funeral Cuando ella está a punto de irse, otra mujer idéntica a ella aparece en el carro Preguntándole que por qué no le respondía el teléfono Esta mujer se da cuenta de que ella no es Beth Y qué huevos, alguien la mata La Sara sin saber qué está pasando se va del lugar Pero por si no fuera peor, este Arts le robó el dinero que Sara había sacado del banco Y le dijo que no se los dara hasta que cierre el caso en el que estaban Que no importa Del otro lado, Felix hablaba con la señora S para explicarle que Sara no murió Y solo fingió su muerte para huir de un tipo llamado Vic Sara se las arregla para tener el maletín que era de la chava que la mataron Y adentro encuentra cosas de científicos y al luego les explico eso Ya después van a buscar una mujer que es idéntica también a ella La cual es una super mamá Se conocen y hablan La Sara le explica que Beth murió Pero Allison la super mamá no le cree Para la maldita sorpresa de Sara Conoce a otra mujer que también es idéntica a ella Y se llama Cosima Se pelean y la Sara se pone de Pues yo no te voy a dar nada hasta que me digas pues Pues de que somos O sea que de donde venimos Y la Allison se enoja también y le dice Pues somos clones como ves Somos el experimento de alguien y nos están matando Ya después la Sara pues le da el maletín a Cosima Para ver si las muestras de sangre que hay ahí Pues muestran alguna enfermedad que tengan ellas Pues de eso Sara sigue fingiendo ser Beth Y comienza a trabajar con su compañero de policía Arch Y os dan con una ubicación que termina poniendo a Sara en peligro Ya que otra clon pero un poco loquita de la cabecita La estaba apuntando con un cuchillo Sara logra hacerle daño pero la clon pues escapó la maldita En otra oportunidad Sara vuelve a encontrar a la clon Pero aparece y para que no las vean juntas pues la deja escapar Al final un hombre misterioso se lleva a esta clon Este es quien le está pidiendo que asesina a las demás clones Diciéndole que ella es la original, la única y la chida Las gemelas crean una teoría de que Paul y el esposo de Allison son espías Que las vigilan para que no les hagan nada raro Y así experimentar con ellas Así que Allison sospecha de su esposo el gordito ese Sara por fin se vuelve a reencontrar con su hija y lloran al fin Para malas noticias de Sara Paula siguió hasta con Kira Nos damos cuenta que Paul si es un espía y le pregunta por Beth Sara le dice que se murió y pues ya no va a vivir nunca más Y le revela que es su gemela Paul explica que es un contratista privado Y a partir de ahí comienzan a trabajar juntos Ya que Paul tiene que mantener informado a un tipo llamado Oliver Sobre Beth y que es lo que ha estado haciendo Este Oliver es quien le da información al Dr. Aldous Likis Este hombre es un futurista líder de un movimiento llamado Neolusión Al parecer este hombre es el responsable de los clones Y es el que también descubre que alguien más se hace pasar por Beth Paul con tal de cuidar a Sara le dice que huya Pero capturan a Paul y pues la Sara va al rescate Y por fin conoce a Oliver y Aldous le dice a Oliver que la amarren Y que él irá mañana a verla para que pues para que la mate Porque todos piensan que Sara es la que está asesinando a los clones Por suerte apareció la verdadera asesina y ayuda a Sara a escapar de ahí Ya después Aldous manda a alguien a que mate a Oliver Pero eso no importa Algo importante gente que deben de saber es que Cosima está saliendo con una mujer que se llama Delphine Ella también es una espía y pues a la vez sale con este Aldous Cuenta toda la verdad a la señora Es Después llega Paul con cara de asustado y le dice No pues que crees que el doctor ya sabe que pues quien es ella Aquí es cuando Sara y el doctor por fin se conocen El doctor le confisa que él solo cuida de ellas y trata de protegerlas de Helena Le pide que traiga a Helena y las va a dejar libres y podrán vivir sin espías y todo el pedo Después Cosima descubre que Delphine es una espía y trabaja para el doctor Aldous Delphine dice que se enamoró de ella y que lo que siente pues es de verdad del corazón y todo eso La mentira de Sara se descubre por Art ya que viendo un video donde ocurre el momento en el que Beth se quitó la vida Pues se da cuenta de que Beth murió y Sara es Beth Al final Sara encuentra a Helena para entregarla al doctor Pero la señora Es le dice que no se la debe de entregar al doctor y la debe de llevar a la casa Ella le hace caso y la lleva Cuando llega Paul y el doctor no la ven en ningún lado El doctor le marca una mujer muy misteriosa pero solo le avisa que Helena no apareció Después de que Sara llega a la casa la señora Es le presenta una mujer que se llama Amelia La cual le dice que es su madre biológica Ella le explica a Sara que una pareja pues le pidió que usaran su vientre para tener un bebé Pero ella descubrió debido a las pruebas excesivas que no eran pareja sino que eran doctores Ella decidió escapar y tenerlas a ellas Le dice que tuvo gemelas la cual es Sara y Helena Una la entregó al estado y la otra a la iglesia La madre conoce a Helena y le explica pues lo que les acabo de decir En un momento la policía llegó para arrestar a Sara y se la llevan Y pues Helena volvió a escapar porque ella es así Pero un abogado logra sacarla de ahí de nombre Daniel El doctor Aldius le ofrece un contrato a Allison y a Cosima para que puedan seguir con su vida Sin espías y nada Solo que deberán hacerse revisiones con ellos ya que temen que haya una enfermedad que las pueda matar Esto lo podemos confirmar ya que Cosima empieza a sentirse mal y tose sangre Regresando con Sara pues este abogado la lleva con Paul En ese lugar Sara conoce a Rachel Duncan La cual es una de las nueve clones o más que existen a un momento Ella le ofrece el mismo contrato que el doctor le ofreció a las demás gemelas Pero ella lo rechaza porque piensa que es mierda Al finalizar la primera temporada Elena mata a su madre Sara le dispara a Elena y al parecer pues la mata También nos enteramos que los clones son propiedad intelectual restringida Esto quiere decir que todo lo que sea de ellos le pertenece a los de arriba O sea a los más importantes Esto incluye a la hija de Sara, Kira Sara al saber esto regresa rápidamente por su hija Pero cuando vuelve no la encuentra y tampoco encuentra la señora S Cosima y Delphine vuelven a estar juntas Pero Cosima le confiesa que está enfermo y puede morir en dos horas Nos enteramos que el esposo de Arison también es un espía Para la temporada 2 Sara logra entrar a Dayat Institute Para estar frente a frente con Rachel y que le entregue a su hija Pero Rachel le dice que pues le mintió y que no tiene a su hija En esto Sara se pone muy agresiva y la amenaza con un arma Pero el hermoso de Paul no le dice pues que baje el arma no que se tranquilice Pero pues este hombre está loco por ella y la deja escapar Ya después Sara encuentra a su hija y a la señora S Las cuales escaparon de la casa para que no le pasara nada a Kira Para la mala suerte de Sara es atrapada por Daniel Alguien que trabaja para Rachel y es el abogado Pero antes de que este le pudiera hacer algo llegó Elena para matarlo Pero que demonios Elena no habías muerto Elena sobrevivió y había estado bajo cuidado de un grupo de personas religiosas Pero bastante peligrosas las cuales también estaban metidos en todo esto de la clonación Ella escapó de ahí y llegó para salvar a Sara Ah no creo, ah no, este creo que se va a vengar Perdón me equivoqué Ah Bea, ustedes pensaron que la iba a matar Pero pues solo le di un abrazo Pues que pensan, eh, eh Pero volviendo a lo serio La señora S junta a Rachel con su padre Este para que le confiese que el doctor Aldous Leakey mató a la madre de Rachel Ella llora por la noticia y pues fin Que vean que si hablo de Alison pues ella descubre que su esposo también es un espía Y lo confronta de una manera muy muy dolorosa ¿Que un grupo de hombres entraran por la noche con sus guantes y sus ondas? ¿Era eso benébolo? ¿Qué, qué, qué hombres? Nos destrozaste Tony, con el espionaje y las mentiras Te amaba tanto Y tú arruinaste nuestra familia Y eres tan estúpido que ni siquiera sabes por qué Pero ya volviendo a lo chido Pues Rachel está frente a frente con el doctor Aldous Vete ahora No, Rachel No te subas al auto No vayas a casa Puede que sobrevivas Gracias Es insensato perdonarte Pero tú me criaste Aldous escapa de ahí Pero el esposo de Alison quería hablar con él Y le dice que ya no va a participar en nada del proyecto Que ya no quiere ser espía Pero pues el imbécil al gritar renuncio Occidentalmente le dispara al doctor Y lo mata Después de esto Alison y su esposo hablan Hablan de su relación Y ella le confisa que mató a una amiga Porque pensó que era su espía Y pues el otro imbécil le confisa que él mató al doctor Leaky No cabe duda que estas son la pareja perfecta No cabe duda Elena había regresado de nuevo con estos hombres religiosos Y el hombre que estaba al mando de ahí Mete embriones a Elena para que tengan hijos Y pues no solo a ella sino también a la hija de él mismo Pero todo esto se sale de control Y Elena se revela para hacerle daño La hija de este hombre y su novio escapan de ahí Después de eso usan a Akira para que ayude a Kozima con su enfermedad Ya que ella está muy grave Pero esto ocasiona que Rachel se lleve a Akira lejos de su madre Después aparece Sara con muchos cirujanos Y un doctor de nombre Nylon le dice que le va a extripar los ovarios Para revisarlos Ya después aparece también Rachel ahí Y la Sara se las arregla para pues clavarle un lápiz en el ojo Y un amigo de Kozima la ayuda a escapar de ahí Recupera a Akira y todas las hermanas vuelven a estar juntas como el primer día Ya para terminar con esto Sara llega a una casa donde conoce a otra clon Pero más joven de ella La cual tiene 8 años y se llama Charlotte Lo más sorprendente de todo esto gente es que la madre adoptiva de Charlotte Le muestra a Sara el proyecto Castor El cual trata también de clones Pero son hombres los cuales son demasiados Pero los que nos muestran aquí es este hombre que está ahí Y también es el otro que es un soldado militar Que es malo Y este último que se está casando con la chava con la que se escapó hace rato Y yo digo que onda O sea también hay clones hombres O por qué Gente espero que te haya gustado el video Si te gustó Si fue así déjame tu like Y suscríbete si ya es la primera vez que ves a Cinemania Este tipo de videos costan un poquito más de trabajo hacerlos Ya que pues tienes que estar buscando las partes de las series Escribir el guión Buscar las series y todo este pedo Entonces pues te agradecería si apoyas dejando tu like Suscribiéndote y compartiéndolo para que más gente conozca este canal La siguiente parte la estaría subiendo dentro de una semana Subiría la última parte Que sería la temporada 3, 4 y 5 Así que pues no se desesperen No se desesperen Si ven que no cuento muchas cosas O de repente me salto de los temas a otro Es porque pues son Es porque la serie es demasiado larga Y a veces cuesta trabajo pues abarcar toda la serie Entonces yo me salto las cosas menos importantes Y le doy pues más importancia a lo más chido Gente si te vas a la comunidad de aquí de mi canal Encontrarás una encuesta Esta encuesta pues es para ver Que próxima serie te gustaría que contara Ahí dejaré varias cosas Así que vayan a la encuesta Porque ahí dejaré varias series Que les gustaría que a lo mejor la cuente Sin nada más que decir Con mi playera de águilas Porque yo soy un americanista Nos vemos en el próximo video gente Bye Bye